Muy buenas tardes, colegas legisladores, señora vicepresidenta encargada de la conducción de esta sesión. Yo quiero ser muy claro, efectivamente este proyecto de ley urgente, ley orgánica de fomento productivo, de generación de empleo, no es la ley perfecta, pero considero que se han hecho algunas aportaciones que permiten la generación de empleo, el apoyo de emprendimiento y sobre todo preocuparnos de los más humildes y más sencillos. Y esto no hay que hablar de memoria, a mí me gusta hablar con hechos reales y con documentos. Este es el diario Manavita del día de hoy, emergencia por falta de agua en Puerto Viejo. Y voy a leer lo que dice aquí, la nota. En estos días nos hemos levantado a las 2, 3 y 4 de la mañana a ver si hay agua, pero ni siquiera gotea. Así dice Jessica López. Ella es una ecuatoriana de carne y hueso que está ubicada en la ciudadela Fabián Palacio, sector popular de Puerto Viejo. De ellos es que tenemos que preocuparnos. Esta es la gente más sencilla que en los 10 años de la mayor bonanza petrolera de este país no tuvieron nada. Y ahí estaban los coristas y apoyadores del correísmo que ahora tienen que rendir cuentas. Y por eso nos indigna esta situación. Pero ¿qué hemos logrado para darle una respuesta a Jessica López? Hemos creado y el bloque de suma planteó la necesidad urgente de incorporar las alianzas público-privadas para generar agua potable y alcantarillado. No nos podemos quedar de brazos cruzados mientras los ecuatorianos mueren por enfermedades estomacales, por la mala calidad del agua o la falta de agua. La semana pasada les mostraba a ustedes cómo en Manaví se toma agua directamente del pozo, del río. Hay que dar una respuesta. Y eso más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, tenemos que sumar esfuerzos para apoyar a las más sencillas. Y yo sí considero, colegas legisladores, que desde la oposición política podemos construir consensos en favor de los ecuatorianos. Y aquí hay una demostración clara que lo hemos logrado. Con 73 votos lo apoyamos. Esta propuesta del bloque de suma hace ya casi 25 días atrás y vemos que ahora el Ejecutivo no lo topa y lo deja para que vaya inmediatamente a ser aplicable. ¿Qué es lo que la gente quiere? Certezas, agua potable, alcantarillado. Esos son los temas que debemos discutir en este Pleno de la Asamblea Nacional para los más sencillos y humildes de la patria. En materia turística, también planteamos la necesidad de la incorporación de la sede turística al Código Orgánico de la Producción, cuando muchos legisladores, lamentablemente, en la Comisión de Régimen Económico quisieron negar ese planteamiento que lo hice desde el año pasado y ahora con 73 legisladores, también apoyamos hace 25 días un planteamiento que va a permitir generar empleo desde el sector turístico. Por cada habitación de hotel o de hostal se generan entre 5 y 7 fuentes de empleo. Y eso también es positivo, colegas legisladores. Pero también se ha incorporado felizmente a este veto algo que lo planteamos desde el segundo debate, que se preocupe fundamentalmente a los más pequeños, a aquellos operadores turísticos. Y voy a leer exactamente cómo está el articulado que se incorpora y que vamos a apoyar. Incentivos a las nuevas inversiones productivas realizadas por micros, pequeñas y medianas empresas en el sector turístico. Esto es precisamente apoyar a esos pequeños hostales para que salgan adelante y se crea también el fondo de promoción turística que deben ir precisamente a ellos a mejorar su calidad de atención para que generen empleo y apoyar al emprendimiento de esta manera. Y esto hay que decirlo que sí es positivo. Yo he señalado que esta ley no es la ley perfecta. Y ya voy a comentar en qué temas no estamos de acuerdo. Debo señalar también, colegas legisladores, que se aprobó un planteamiento que hicimos como bloque de suma en el tema de la remisión o de los remanentes, los remanentes de la plata a la ley de solidaridad para Manaví y Esmeraldas. Aquí está la muestra. Aquí hay que hablar con hechos, no con palabras. Esto es Manaví. 27 meses después, tomadas hace dos semanas, así está el centro de Puerto Viejo. 1.620 millones de dólares. ¿Dónde está? Ahí está. No hay un solo comerciante donde se movía el 40% del comercio en Manaví antes del 16 de abril del 2016. Aquí están las fotos. Y visiten mi provincia. Ahora que hay feriados, o que hay feriados, sí, ahora, el 10 de agosto, y empiezan las vacaciones de la sierra. Visiten Manaví para que vean lo que está aconteciendo. Y pudimos aprobar que los remanentes de la plata de la ley de solidaridad, que todavía son 270 millones, se apoyen con ese dinero para pagar las deudas de los pequeños agricultores, de los pequeños comerciantes. Eso es lo que se necesita y de ellos hay que hablar. Y decía hace un momento, mi colega Meche Cuesta, ¿o acaso aquí ya nos olvidamos? ¿Dónde está la refinería del Pacífico, que le llamaban ahí en el Aromo? 1.600 millones de dólares en un terreno aplanado. ¿Dónde están, pues? Ya hay informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el manejo de la deuda. ¿O acaso no nos endeudaron a 9.76% de interés? ¿A quién? A nosotros, pues a los ecuatorianos, y sobre todo a los más humildes. Se debe canjear rápido, y el gobierno tiene que hacerlo, la deuda cara por deuda barata. Pero ahora hablan ya, ¿no?, que se han cometido errores. Se han cometido errores. Se le metió la mano al bolsillo chiro de los ecuatorianos para llenar el bolsillo roto del gobierno del correísmo cuando se conculcó las utilidades de los trabajadores. ¿Y qué ahora? Ya cuando la Corte Constitucional está en un pleno proceso de evaluación, ahora sí dan marcha atrás como lo hicieron con las enmiendas constitucionales aprobadas por 100 alzamanos del correísmo un 5 o 3 de diciembre del año 2015. Esa es la realidad y eso indigna. Indigna a los ecuatorianos. Y estamos aquí en la Asamblea precisamente para refrescar la memoria y plantear acciones concretas en favor de la gente. Yo quiero señalar también que nos preocupa mucho en el veto presidencial lo que se establece en relación a la remisión de intereses, recargos y multas a los impuestos, tasas y contribuciones especial de mejora de los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros somos defensores de la autonomía administrativa, política y financiera de los gobiernos locales. Deberá ser, podrán. No lo que está estableciendo el Ejecutivo que dice deberán obligatoriamente. No podemos entrometernos en los propios modelos de gestión de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo de los municipios. Pero también quiero mandarles un mensaje y pedirles de antemano el apoyo que ya en pocas semanas vendrá aquí al Pleno, una nueva reforma a la Ley de Solidaridad. Sí saben ustedes, colegas legisladores, que alcaldes que eran coristas del correísmo, en plena Ley de Solidaridad y luego del terremoto, quieren cobrar contribución especial de mejora por las obras que se han construido con la plata de la solidaridad de los ecuatorianos. Eso es inhumano y eso no lo vamos a permitir. ¿Cómo le quieren meterle la mano a los damnificados del terremoto? Y ya en pocas semanas vendrá esa reforma para segundo debate, para establecer una disposición transitoria clara, que señale que están exonerados del cobro de contribución especial de mejora todas aquellas obras construidas con los recursos de la Ley de Solidaridad. Les pido el apoyo de antemano, porque sería una barbaridad que a la gente que ya ha sufrido bastante con el terremoto, ahora se le quiera volver a meter la mano por las obras que se contratan, se financian, se ejecutan con la solidaridad de todos los ecuatorianos. Y aquí hay que decir las cosas claras, y yo soy muy claro en señalar las cosas. Claro que sí defendemos la autonomía municipal, pero no vamos a permitir jamás que se siga mermando los ya paupérrimos recursos de los damnificados del terremoto del 16 de abril. Quiero también señalar y destacar el aporte que hizo el Bloque de Suma a través de nuestro colega Sebastián Palacio, que sea posible que todos aquellos que apoyemos al deporte, o a un deportista en particular, ojalá sea la masificación deportiva, se pueda deducir del impuesto a la renta. Eso es bueno. Hay que apoyar a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, para que esté siempre metida en la capacidad de hacer deporte. Y para eso se requieren recursos, plata, plata en favor de los deportistas. Y finalmente me quiero dedicar este minuto que falta a los agricultores. Y aquí están varios de ellos, Patricio Guerrero de Salitre, Ligia Gómez, Eugenio Mora. Hay que apoyarlos. Con ese recurso que existe en el Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria, hay que pagar las primas de lo que va a ser el Seguro Agrícola. Y la política agraria de este gobierno debe estar encaminada a apoyar a los más sencillos. Se deben pagar de ahí las primas. Y también, ¿hasta cuánto, hasta qué monto se va a pagar de las pérdidas de sus productos? Se les quiere pagar el 40, el 50. Y siguen aumentando las deudas a los más sencillos. Es ahí donde también estaremos vigilantes del reglamento a esta ley que vamos el día de hoy a dar ejecutoria. Vigilantes, como también les anticipo. Estaremos vigilantes del bloque de suma a que se cumpla con la reducción contundente del endeudamiento público que lo causó el correísmo, que ahora dicen que ya no, que no saben nada. Pero adicionalmente, permítame un minuto más, señora Presidenta, de esta sesión. Pero adicionalmente, tiene que inmediatamente tomarse medidas. Y llamaremos cuantas veces sean necesarias al Frente Económico a rendirle cuentas al país a que se canjee inmediatamente esa deuda cara que estableció el correísmo a 9.76% de interés y que la bajen inmediatamente recomprando deuda barata para canjearla de esta manera. Y respaldo también el respaldo del bloque de suma a nuestros hermanos amazónicos. Vamos a ratificarnos en aquellos beneficios que apoyan un sector que ha sido abandonado a su suerte por tantos años. Muchísimas gracias, colegas legisladores, señora encargada de esta presidencia.